Una de las complicaciones que hay, ya lo hemos visto en elevaciones de seno, es la ruptura de la membrana de Schneider, como el deporte de hoy. Vía ferrata, K5, precioso. ¿Qué tenemos que hacer? Relajados, tranquilos, buen equipo e ir relajados. En el momento que ustedes entren en una cirugía y se pongan nerviosos todo, absolutamente todo, se complica. ¿Qué vamos a hacer? Miremos este vídeo. Mirad, con este vídeo vamos a mostrar una cosa muy simple. Se rompió la membrana de Schneider, hago dos perforaciones en el hueso y lo que hago es como un colchonero. Entra, coge la membrana de Schneider y sale. Todo el mundo me dice, pero eso es dificilísimo. No, espérate, no es que sea difícil, hay que estar tranquilo. Ya todo pasó, lo que tenía que romperse ya se rompió. Ahora, lo único que puede pasar es que mejore la situación, porque empeorarla ya no la puedo empeorar más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo hago esta situación? Cuando, cuando ya he roto la membrana de Schneider extremadamente grande. El roto es demasiado grande. Ya no vale intentar otra situación. Lo único que toca hacer es cerrar, esperar que cicatrice y volver a entrar. Oye, ¿y por qué no utilizamos esta opción? Esta opción, suturemos. Buen equipo. ¿Cuál es el equipo? Una aguja que sea por lo menos de un medio. Si es 5 octavos, mejor. Una sutura reabsorbible. Lógicamente, un 4-0 me gusta mucho. Un 3-0 ya no tanto. Me gusta más el 4-0. Una aguja que no mida más de 10 milímetros, porque es difícil girarla adentro. Si la punta es triangular y el cuerpo es redondo, genial. Pero es difícil encontrar esa situación. Entonces, para concretar, tener una complicación, tiene lo mismo que hacer una vía ferrata. Se llama tranquilidad. En el momento que ustedes se pongan nerviosos, todo, absolutamente todo, se complica. Mire esta vía ferrata, precioso. Todo el mundo relajado. Y la verdad, disfrutamos. Como se disfruta, suturando una membrana de Schneider. Oigan, si les gustó este tip, denle like. No le den miedo. Comparta. Y nos vemos pronto en otra aventura. Chao. Ya, vamos.